Hola que tal gente de YouTube, Fausma con ustedes nuevamente y por fin llegamos al centro comercial Arenales después de mucho tiempo. Había una incursión pendiente en este lugar y pues hemos venido a visitar a nuestros amigos de Akabane Comics, una tienda de cómics y manga. He visto muchísimos títulos interesantes, sobre todo en el aspecto de manga que yo sé que hay muchos suscriptores que estarían interesados en este tema. Sin más introducción, comencemos con el video. ¿Qué tal Walter? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal? Buen día. Coméntanos un poco qué están ofreciendo en esta sección. Veo cómics de Star Wars, veo también Invincible que ha salido también en serie de televisión. Claro, también una adaptación animada. Básicamente lo que manejamos actualmente son catálogos de México, Argentina y también algunos tantos independientes también en Argentina misma. Tenemos una variedad grande de lo que vendría a ser esto de Editorial Mexicana. Ah, estos son Panini, claro. Panini, colectivos como tal. También tenemos Omipress que es de Argentina. Hay tanto series muy conocidas de personajes de DC, de Marvel, como también tenemos independientes. Como lo mencioné hasta hace un momento con Invincible. También esto The Voice, The Walking Dead, Locke and Key que también son cómics. Son no tan independientes porque sí están en editoriales grandes americanas, pero que sin embargo por estos lares no tenemos muy a menudo. Por ejemplo, este Superman Hijo Rojo, ¿cuánto está? Ya, ese tomo en edición Tapa Holanda con un español totalmente neutral está en 100 soles. 100 soles, me dices neutral. Sí, hago acotación en lo de neutral principalmente por el hecho de que usualmente las editoriales españolas traducen esto, todo lo que vendría a ser esto, los nombres de ciudades, de personajes y un largo etcétera, ¿no? Pero en Omipress los argentinos respetan lo que vendría a ser el idioma, ¿no? O sea, respetan los nombres originales, respetan las locaciones y demás cositas que el autor va dejando dentro de sus propias obras. Es como por ejemplo cuando dicen Gothic y Gotham. Claro, básicamente. Básicamente aplican eso, ¿no? Pero para la gran mayoría de sus títulos y no solamente en cómic, ¿no? En manga también a veces sucede que tienen esas traducciones variopintas dentro de las editoriales españolas, pero en Latinoamérica por lo menos Argentina da un producto bastante más fiel al idioma original, ¿no? Más allá también de los mexicanos que también tenemos por estos lados de aquí. Por ejemplo, disculpa, la broma asesina acá veo que también es otro cómic conocido, ¿y ese cuánto está costando? Sí, eso también está en 100 soles, pero la característica principal del por qué ese precio es que esta edición es bastante especial. Trae la edición a color y también la versión blanco y negro, ¿no? Aparte de una historia cortita que también dibujó Brian Bolan en su momento, ¿no? Ah, ok, ok. La versión de una edición revisada. ¿Y los de Star Wars cuánto están? 50 soles, las ediciones tapaduras. También español neutral, ¿no? Ah, ok. ¿Y esos qué comentan, qué historia comentan? ¿Qué parte leemos de la franquicia? A ver, hablando netamente del canon, que es algo que me agrada bastante de Star Wars, porque siempre están que lo cambien. Bueno, principalmente los tomos de aquí, de estas ediciones azules, son el canon antiguo, lo que vendría a ser Dark Horse en previo Marvel, ¿no? E incluso esta edición de aquí, ¿no? Que es bastante especial en particular, que es la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias, que es la adaptación del guión original de George Lucas, ¿no? Cositas que no se han editado por acá nunca en la vida, y que sin embargo nosotros estamos trayendo, ¿no? Ah, ok, ok. Luego, por ejemplo, para ponernos en contexto, Invincible, por ejemplo, ¿cuánto está? Porque esto está un poco... Claro, está abocado. No ha pasado, porque el cómic como tal es bastante distinto a la serie, por lo que he notado. Recién he dado una revisión justamente de la adaptación. Está en tapa blanda, formato tapa blanda, edición mexicana también, de Camite, en 50 soles. Ah, ok, ok. Jupiter's Legacy también tuvo una adaptación hace poco, ¿no? Para mucha gente fue esto, bastante decepcionante. Personalmente me agradó un poco el arco de personaje que quieren armar, pero ya la cancelaron, ¿no? Así que una pena. ¿Y este Jupiter's Legacy, cuánto está? Está en 65 soles. 65, perfecto. Entonces ahí más o menos los precios, ¿cuánto están? Dependiendo obviamente del título, ¿no? Claro, vamos desde los 29, 32, 50 en adelante, ¿no? Ese Aliens está 29, me dices, ¿no? Claro, está 29, sí, claro, 29 soles. No me equivoco. Ok, claro. Ya, bueno, entonces acá más o menos tenemos ahí, le haces un paneo a los cómics que tienen. ¿Qué tenemos aquí más? Veo una de Junjito que es Tommy, que Junjito es un mangaka famoso, como el Stephen King creo de allá. Es conocido por el género del terror, incursiona en algunos videojuegos incluso, ha prestado su arte para ese tipo de portadas y demás. Pero, claro, ¿no? Esto, de lo poco que ha llegado de Junjito, porque se ha agotado, en menos de dos días todo se ha agotado del tío, porque está bastante esto buscadito. Claro, ¿no? Ibrea tiene la característica de este tipo de ediciones, ¿no? O sea, tienen una edición bastante similar a las españolas en el formato deluxe, ¿no? O sea, te dan un buen precio por un, esto, que día te dan una buena calidad por un buen precio, ¿no? O sea, suman estos dos parámetros bastante buscados en lo que es estos mangas en general. Ya que rara vez encuentras es un manga que te convenza y que de paso tenga un buen precio, ¿no? Por sobre todo traducción y que tengan continuidad, ya que Ibrea no suele dejar los mangas tirados como lo hizo Belénal en su momento, ¿no? Claro, es bien importante, ¿no? Porque a veces uno sigue la colección, sigue la franquicia, sigue la historia y ahí te... La periodicidad, la periodicidad es lo relevante y Ibrea es constante en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, están lanzando Slamdán actualmente, es uno de estos pocón que están bastante chéveres. Van en el volumen 3 actualmente. Están volviendo a relanzar cositas de Junjito. Han lanzado esta obra del Vao, el Visitante, el mismo autor de los Yo-Yo, ¿no? Pero es muy, muy esto, una chamba bien previa a lo que es Yo-Yo como tal, ¿no? ¿Cuánto está Tommy de Junjito? Está 65 soles, es una edición bastante tocha y con tocha me refiero, a ver, lo ejemplifico con un tomo cualquiera, ¿no? Este es un tomo de Dragon Ball, de Yamcha. Este es un formato de Taco Bon de toda la vida. Y mira, ¿no? O sea, mira qué tan tocho es este tomo de acá, ¿no? Y solamente lo dividen en dos partes, o sea. Este dice número uno, entonces... Claro, es una historia dividida en dos unidades, ¿no? Y acá también tenemos esto, lo que está bastante buscado actualmente, que es esto, Shumatsu Nova Kiri o Record of Flagnarok, si no me equivoco, ¿cómo lo han traducido dentro de Netflix? Netflix, ¿no? Porque la serie está en Netflix, ¿no? Claro, también tenemos esto de varios géneros como tal, ¿no? ¿Este cuánto se descubre el debate? Está 50 sales, también tenemos fragmentos activos justamente para ir adelantando, ¿no? Con los números que se van publicando en Argentina. También tenemos historias de un solo tomo, como esto, los dioses mienten, una historia bastante emotiva con referente a lo que representa ser padre y ser hijo, ¿no? ¿Y ese cuánto está, disculpa? Ese está 45, está 45 y es tomo único también, es mi amigo Capricornio y esos que ya son de géneros más subidos de todo, ¿no? Claro, veo, sí, claro. Veo Tokyo Bull, ¿cuánto está el debate? 45 sales, 45 sales, sí, claro. Y de hecho, lo chévere que también te brinda, Ibrea, es esto, el número de tomos que van a ser finalmente, ¿no? Están en la parte trasera, por ejemplo, te enseño. Claro, ellos te indican cuántos tomos van a ser al final de toda la serie como tal. Acá dice, disculpa, dice serie de 14 tomos, entonces acá no sé si cuál. No, no, Panini, por ejemplo, no suele hacer eso, ¿no? Lo que vende ser Camite también de México tampoco suele hacerlo. No suelen hacerlo muchas editoriales, ni siquiera Norman, ni siquiera Mickey Way, pero Ibrea Argentina sí se anima a hacerlo, ¿no? Porque le das un orden y le das esto, un estimado de cuánto tiempo vas a invertir dentro de una serie como tal. Claro, claro. Tienes razón cuando mencionas que se toma en serio lo de la periodicidad, el tema también, ¿no? De cuántos tomos van a ser, ¿no? Claro, están lanzando Haikyuu, por ejemplo. Se han atrevido porque nadie en Latinoamérica ha querido lanzar Haikyuu, pero Ibrea Argentina sí se ha animado, ¿no? Van a hacer 45 tomos de ese espocón que, pucha, la verdad es chévere, pero hay que ser valiente para aceptar que tienes que enfrentarte a 45 tomos. Y cada uno sale en un mes, ¿no? Mencionaste hace un momento la palabra Tangkombong, que si no me equivoco designa creo que a los mangas que son un poco más... Los mangas habituales, ¿no? Habituales, porque los Kansenbang me parece que son... Son más cortitos como los del Yunjito, ¿no? Por ejemplo. Son una recopilación, creo, de más capítulos. De dos números a más, ¿no? Usualmente son de dos volúmenes, siempre abarcan dos volúmenes, no abarcan más. Claro, claro. Están relanzando series como Shaman King, Space Family también está haciendo reimpresos, Shanks Oman se nos ha agotado en dos días. ¿Dónde está Shaman? Ah, ¿verdad? Shaman King, mira. Y Shaman King están que lo relanzan en formato doble, cosa que te hace ahorrar bastante si le sacas el cálculo final, ¿no? Van a ser 17 tomos nada más en edición doble, a 75 cada uno. ¿Cuánto es? ¿75? Sí, al igual que Vistas, que también están en el mismo rango de precios, mismo formato, y van a ser solamente en su tomo, o sea, los 22 de la edición es tu Tancobong, ¿no? ¿Y ese Slam Dunk, cuánto está? 75 también, es edición doble. Es edición doble y también buscan justamente eso mismo, ¿no? El acortar la espera tanto de terminar la serie como el espacio que te ocupe dentro de la colección como tal, ¿no? Porque eso también es bastante relevante dentro de la vida de un coleccionista como tal. Claro, claro, definitivamente. Veo también, no sé si puedo, el Yu Yu Hakusho. Sí, Yu Yu Hakusho. Mira. Este es otro clásico, ¿eh? Claro, noventero, ¿no? Si no me equivoco. ¿Y este cuánto? 65 soles. 65 soles. 65 soles. Y acá también te sale el... Ah, sí, efectivamente, como dices, serie de 15 tomos. Claro, eso es lo chévere de Iberia Argentina, ¿no? Te da una noción de cuántos tomos vas a tener que comprar al final y sacar cálculo en base a eso, ¿no? Y ustedes van trayendo a medida que se van publicando los tomos, ¿no? Recibimos paquetes casi semanales, así que vamos haciéndonos una idea, ¿no? Sí, claro. Sí, tranqui, tranqui. Yo lo acomodo. Es un poco complicado. Sí. Entonces, claro, ahí vemos... ¿Acá también veo Saint Seiya o estoy... Sí, es Saint Seiya, pero el show. No es el Saint Seiya convencional. El convencional se nos ha votado también de momento. Ok, ok. Entonces, acá más o menos tenemos... Para que hagas un paneo también Tokio Google, Eray Set. Me mencionabas que estos son un poco más subidos de todo, ¿no? Sí, sí, son un poco más para peticiones, esto, de cierta parte de la clientela. Ah, pero esto no es lo que llaman Yaoi, estimalio, por favor. Sí, se podría considerar Sof ya hoy, o Yaoi como tal, ¿no? Ah, ok. Sí, pues sí, porque supongo... Porque obviamente hay gusto para todos. Claro, le antepongo el Sof porque en verdad no sé si existe el género, pero... Pero es para rebajarlo un poquito, ¿no? Para que no le tumben el video al compa. Claro, claro. Bueno, no creo porque... Bueno, YouTube... Bueno, las críticas de YouTube a veces son... Sí, son esos tiempos, tío. Cualquier cosa que dices, sí, se tumban el video. Puede ser, sí. Se tumban el canal. Pero bueno, ya. Ya me avisará si no ve YouTube. Bueno, entonces ahí tenemos para que hagas un... Oye, sí que es complicadito poner a veces. Mejor prefiero dejarlo en manos del experto. Veo también este... Oh, mira. Dragon Ball. ¿Este es el super? Sí, super. A partir del volumen 10, se me ha agotado también. 11, 12, 13 en adelante y esa es la saga de Moro como tal, ¿no? ¿La saga de Moro esto? Ya arranca ahí. Ya arranca ahí. O sea, la 11 es... Ya arranca la saga como tal. Ah, sí. Ya empiezan con el arco de esos personajes, ¿no? Ah, mira. Qué bonito, ¿eh? ¿Y este cuánto está? 45 sales cada volumen. Y Santa Cobón también. Ah, qué chévere. E incluso te puedo hacer acotación de que en Argentina se animaron a publicar Dragon Ball en su totalidad a color. El original. El original. El original y el seto también. Que, bueno, en el manga no existe separación, ¿no? Claro, es Dragon Ball y no todo se engloba ahí. Claro. Ah, mira. Entonces, ¿ahora hasta cuántos tomos son por el momento de Super? Todavía no tiene lista porque no ha terminado. Claro. Van en el 16, si no me equivoco. No tengo mucha noción de Dragon Ball porque le he perdido la pista hace un tiempito. Claro. Le he estado dando más seguimiento a otras series como Hunter x Hunter, que también está siendo republicado ahí en Argentina. Claro. Esa especial de Yamcha que me gustó bastante también de cuando un vato súper fanático del personaje se muere, ¿no? Sí, sí. Y se transmuta en Yamcha, ¿no? Que es esto que nos enseñaste. Claro, es un isekai del personaje, ¿no? Un fanático de Dragon Ball. Y creo que acá, en esta historia, Yamcha derrota, ¿no? Me parece. Sí, claro. Se vuelve, es el más poderoso. O sea, hasta cierto punto, donde no existen los Saiyans, eso, Yamcha es el más fuerte, ¿no? Gracias a que el brother sabe todo. Sabe todo de Dragon Ball. Es fanático. Igual. Claro. Tenemos esto también, el héroe del escudo, Quinti Giza. Son una variedad bastante, bastante grande de mangas, ¿no? Y este manga es de Broly, pero ¿qué es de la película? Es la adaptación. Es la adaptación de la película, hecha en manga, ¿no? ¿Y esto cuánto está? Ese está en 75 también. 75. Pero este sí es grueso. Sí, claro. Es como toda la película, que son como que dos horas y tantos, no me equivoco. Y también tengo la de Freezer, ¿no? La resurrección de Freezer. Claro, cosa que en el manga de Dragon Ball Super te lo resumen en dos páginas. Una cosa que no me cuadró mucho en el manga. Sí, en el manga prácticamente lo... Claro, es como lo de Broly, también lo esquipean en dos páginas y es como que, bueno. Bueno, yo esperé tres años por la peli, creo. ¿Y este está igual el mismo precio que el de Broly? Sí, el mismo precio. Tomo netamente tu conclusivo, no requiere más cositas, aparte de haber visto la película o incluso solamente leer el manga, ¿no? Claro, exactamente. Claro, también justo te mencioné que tenemos editoriales mexicanos a la mano, ¿no? Tenemos lo que es esto, Panini Manga y Camite como tal, pero eso ya está en el otro, otro mueble. Claro. A ver, veo... Bueno, lo que me mencionabas, ¿no? Hunter and Hunter. Claro. Es esto, a ver si me permite. Sí, la están reeditando en versión Taco Bomb también, no la están editando en una edición doble todavía. Ojalá la hiciesen porque es una serie bastante genial y siempre da un poco de ansiedad eso de terminarte un volumen y quedarte en el aire, ¿no? Hicieron una nueva serie, ¿no? Este, como una especie de... como lo que hicieron con Fullmetal Alchemist, ¿no? Claro. Un Hunter x Hunter nuevo, ¿no? Sí, pero no hicieron totalmente un brotherhood, ¿no? Sino más un... un reveal. O sea, básicamente agarraron todo lo chévere de la serie de los noventas y como que la resumieron un poquito para acelerar el proceso de peleas, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Y este Hunter x Hunter, cuánto está? 45 sales. 45. La gran mayoría de tomos de librería argentina están en ese trango de precios. Y ese es Nanatsu no Taizai, ¿no? Esa... Sí, 7 Pk capitales. Claro. ¿Y ese cuánto está? Igual, también, como el Hunter x Hunter, ¿o...? Sí, 45. Al mismo precio. Bueno, aquí están en el... o en el listito. Y bueno, tenemos ahí... También tenemos esto, Beastars y Capitán Sobasa, ¿no? Que es, básicamente, súper campeones, acá, en este lado del globo. Claro, Capitán Sobasa lo voy a subir para que no te... O sea, con la 80 de ahí. Entonces, ahí tenemos Capitán Sobasa, ¿no? Claro. Y esto acá también sale... 75 soles, también. ¿Y esos cuántos tomos serán? Ah, van a ser 21 tomos, me indica mi compañero, a mancha. Ah, 21 tomos de Capitán Sobasa. Sí, yo le seguí más la pista Hungry Heart, ¿no? Pero... Porque es más cortita, es más cortita. Es mucho más cortita que Capitán Sobasa, ¿no? Sí, me había olvidado por completo de Hungry Heart, ¿no? Claro. Las mismas piernas, las mismas caras. Es Oliver, pero pelirrojo. Claro. ¿Cuál era el nombre de Oliver en japonés? ¿Subas o Sora? No, algo así. El piernas largas le llamaban al panda. Claro, acá es Oliver Atom, pero en Japón tiene otro nombre, ¿no? Subas o Sora, creo. Bueno, sí. Entonces, tenemos acá a Supercampeones, que también es otro clásico noventero. Claro. ¿Cuánto está? 75 sales, ese es un doble también. Y la verdad es que veo que en el tema, o al menos en lo relacionado al manga, tienen bastante diversidad de títulos, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, estás viendo solamente el de las novedades argentinas, porque en México tenemos más cositas. ¿Te parece si vamos por allá? Claro, claro. Porque manga es algo que... Nuestro canal es de videojuegos principalmente, pero tú sabes que los videojuegos y el manga sobre todo, exacto... De alguna u otra manera te... Exacto, exacto. Tal cual. Ah, mira, hablando de... Hablando de las depresiones, ¿no? Claro. Y hablando de videojuegos, porque Bangelion tiene varias adaptaciones al videojuego también. Sí, sí. Y que aportan información... Aguante que soy fanático del juego de Nintendo 64. Me lo tuve que pasar en japonés, porque nunca lo encontré en inglés. Neon Genesis Evangelion, que justamente me parece que ahora en quincena de agosto se estrena en Amazon Prime la cuarta película. Sí, ¿no? Los fanáticos acérrimos ya lo habíamos visto hace meses, pero... En japonés, ¿no? Sí, pero yo no apoyo la piratería guiño guiño, ¿no? ¿Y esto cuánto está? Está a 45 soles. Digamos que el manga, perdón que te corte el manga, es bastante distinto a la serie por dos aspectos. El final que tiene, que se saltan un poco lo que vendría a ser esto al Dien. Y por sobre todo esto que es... Tú sabes que Evangelion es un bucle, ¿no? Van reiniciando, van reiniciando y aquí ocurre lo mismo. O sea, esto ocurre no sé después de qué impacto, la verdad. Pero es como un reinicio de la serie y los personajes también están bastante cambiados, ¿no? Bueno, Shinji no tanto, porque sigue siendo un Yuron. Pero todos los demás sí están bastante cambiados. Y esto se sabe también más de unos cuantos, 14 tomos, ¿no? Sí. Y ustedes tienen los 14, porque esto hay mucha gente... ¿Sabe lo que sucede? Hay mucha gente que a veces... Voy a poner mi ejemplo personal, ¿no? Le gusta el anime, le gusta el viejo, pero nunca ha entrado el tema de los mangas. Quizás es un iniciado recién en manga. Entonces, a veces vemos... Oye, está bacán, ¿no? Pero puedo conseguir los otros porque esa es un poco la idea, ¿no? Sí, usualmente abrimos preventas mensuales en cuanto se puede, o en cuanto anuncian cositas nuevas en Argentina, ¿no? Bueno, el encargado justamente está por aquí. Tal vez lo pueda jalar para que te dé un par de palabras. Pero principalmente eso, ¿no? O sea, cositas nuevas que se van publicando en Argentina ya las estamos catalogando acá, ¿no? A ver si es que vale esto... El esfuerzo traerlo, ¿no? Porque usualmente también... Apunto a Haikyuu, porque Haikyuu es una serie demasiado larga. No es mala. Al contrario, es demasiado chévere. Pero es bastante larga por lo que es una publicación en general. O sea, son 45 volúmenes. Claro, claro. Y tener una periodicidad mensual es como que para algunos no ayuda tanto, ¿no? Porque, o sea, si bien te da el tiempo de juntar, luego te sale, yo qué sé esto, Shomatsu volumen 6, y te vas acumulando 3 o 4 series a la vez, y ahí entra lo complicado. Exacto. Y en la economía en la que estamos actualmente, como que nunca se presta tanto a ello, ¿no? Así que es eso. O sea, es eso. Principalmente, si quieres conseguirte una serie completa, vamos a traerlo. Ah, claro, no habías visto el Remi, ¿no? Creo. Viste el Remi de Junjito. Ah, mira, tenemos otro. De las primeras obras también. Tú sabes que en mi canal hay mucha gente fanática de Junjito. Creo que la mayoría... Ah, la mayoría se inició con Uzumaki, creo. Es una obra bastante representativa del autor, pero en general, gustos personales, ¿ya? Me gustan más sus historias cortas, como en Black Paradox, ¿no? Que tiene como que 3 o 4 historias chiquitas, que dan mucho más escosor, más miedo, que una historia súper larga y extensa, que explore demasiado a sus personajes, porque usualmente Junjito no los... No es Stephen King. O sea, el tipo va más por el terror esto, súper, súper asiático, ¿no? O sea, va más por ese... No te digo lo que hay, más love krasniano. No te diré que hay en la oscuridad, pero hay algo, y ten conciencia de ello, ¿no? Tenle miedo, tenle miedo. Me recuerda mucho cuando dices eso a un juego que ahora se está vinculando justamente a Junjito, que es Silent Hill. Sí, sí, se está dotando, ¿no? El Abandon. El Abandon está súper OP. Ojalá que sí sea, pero a su vez tengo miedo, ¿no? Sí, bueno, o sea, bueno, yo sí soy fan de Silent Hill, entonces cuando he dicho eso, justo me ha hecho recordar bastante. Si dicen Kojima y Silent Hill, ya estamos. Claro, algo así. Vuelve el sueño. Vuelve el sueño. Entonces tenemos esta, ¿cuánto está ahí, Julbo? Esta está en 100 soles, es tomo autoconclusivo totalmente, no requiere partes de secuelas, no requiere nada, es un tomo bastante bueno, la verdad. Si te piden algo de Junjito, viene la gente y pide algo, solicita algo de Junjito, por ejemplo, Uzumaki, u otra obra de él, ¿pueden conseguirlo o va a depender también? Claro, es que depende, como tú también estabas que me aclarabas, depende mucho de lo que vendría a ser esto, la petición de la gente, ¿no? Porque en Argentina, por ejemplo, Uzumaki se agotó. Uzumaki totalmente agotado, no hay reimpresiones por ningún lado, la misma gente tuvo que escribirle a la misma editorial para reimprimirlo. Así que eso también nos da una noción de qué tan fregó va a estar para que nos llegue a nosotros, ¿no? Y la verdad es que sí, nos han llegado, pero han sido unidades bastante contadas. Fanáticos del manga, y no solamente ellos, sino esto, algunos jóvenes inversores, pues se han percatado de que hay una buena forma de tanto brindar cultura como de paso a esto, generar una propia industria peruana, ¿no? Blackjack, que es una historia, no recuerdo el autor, pero es una historia de un médico novato que recién sale esto, egresado a su universidad, está siendo editado aquí, ¿no? O sea, la publicación en la edición es peruana. Y eso se agradece bastante, porque están creando, mejor dicho, perdón, una industria sustentable acá en el Perú, ¿no? O sea, que vendría a ser esto ya la autopublicación o la publicación de obras abiertas de este estilo, ¿no? Porque los derechos, si bien son gratuitos, cualquiera puede publicarlo, tener las ganas y dar un estimado de tiempo de cuándo vas a terminar la serie y es bastante, ¿no? Es bastante compromiso de parte de esos flacos de templo, lo cual me alegra bastante. Y hablando ya de distribuidores, pues esto, aquí están que distribuyen lo que vendría a ser Bleach, Attack on Tyrants, están distribuyendo Fire Force, una serie súper genial, Dragon Ball también están que lo lanzan acá en formato esto, Taco Bon también. Este es Bleach, ¿no? ¿Y este cuánto está? 29 soles, edición mexicana. Edición mexicana. Opinión personal, lo más similar al cómic, o sea, al manga japonés, a nivel papel, a nivel eso, visual, ¿no? Porque es mucho más blando, se nota mucho más esto barato, hay que admitirlo, pero algunos somos más fanáticos de ese formato porque maniamos lo que vendría a ser esto, la cultura japonesa como tal, ¿no? Y para la gente, por ejemplo, que quizás no está tan inmersa en el mundo del manga, cuando hay Panini México y Panini España, las traducciones, ¿cómo es? Es muy regionalista, o sea, usan muchos... Los mexicanos, personalmente, son de los más respetuosos con el idioma, onomatopeyas, apellidos, ataques, nombres de personajes y demás son totalmente respetados en las ediciones mexicanas. En España te traducen hasta el subtítulo que dice el perro, ¿no? O sea, es como que horrible, horrible. No, no le estoy echando a peces a España porque hay muchas ediciones que me gustan, tengo varias ediciones españolas, pero si tuviese que elegir tanto por precio, traducción y demás, México está dando una muy buena fuerte en este momento. Y en términos económicos, es decir, de precio, ¿están por ahí las 12? No, están bien alejados, México, desde 29 soles en adelante, ¿no? Porque hay algunos tomitos especiales como City Hunter, Blaine, o ya se diga esto de Akira, que son ediciones mucho más grandes, como de tamaño B6, o simplemente son mucho más tochos, ¿no? Los tomos son más gordos. En ese aspecto como que tienen una oferta bastante grande, lastimosamente todavía no todo está siendo editado por estos lares, pero a diferencia de España es eso, tiene 3B, es bueno, bonito, barato. Y la traducción, o sea, con la traducción ya se la lleva como que le para pecho, ¿no? Como dirán coloquialmente. Entonces acá tenemos Attack on Titan, el Shingeki no Kyojin, me parece que esto ya también es otro a estas alturas. Claro, no es tal cual Attack on Titan, es la precuela de Attack on Titan, antes de la caída del Muro María como tal. También tenemos Lobos Solitarios por la zona de abajo, Love Hina, por si les gustan más las obras de corte. Lobos Solitarios me recuerdan mucho a las pelis de Kurosawa, no sé por qué. Sí, de hecho Kurosawa se basaba mucho en la... De hecho se llama Kojima el dibujante. Claro, Kurosawa tenía bastante influencia, de hecho han tenido, ha sido casi esto simbiótica la relación porque Kurosawa con tanto corte japonés que tenía pues se basó en la chamba de Kojima y viceversa. Hablamos de una hora también de los 70's, pero sin embargo tiene todo el aroma de una hora reciente, a nivel visual. Estoy hablando de idioma visual. Love Hina me mencionabas. Claro, Love Hina que es más de... ¿Y te compras, ¿cuánto está? 47 soles. ¿Y acá también Love Hina? No, Love Hina está en 58. Es más grande me parece. Es mucho más, un tomo más gordo. Claro, tiene realidad, es como que colorcito la portada y aún así sigue siendo la edición entre comillas barata de la obra pero te brinda todo eso, buena traducción, buen precio, buen aspecto en todo en general y la traducción por sobre todo. Ahí está los números el 5, el 6, el 3, el 7. Claro, también tenemos Ultraman, Sailor Moon por si entra la nostalgia de los 90's. Ultraman tenemos acá. ¿Y este cuánto está? ¿El precio que dice aquí? Sí, está 35 soles. 35, tenemos Sailor Moon que este sí es. 29 soles, ese sí está, 29 soles. Amén. México, ¿no? Sí, México también. Es una serie corta, yo siempre pensé que era una serie de más de 24 números, pero no solo. ¿Cuántos son de Sailor Moon? Son 12, son 12 nada más. ¿12 tomas? Ajá. Que había relleno en el anime porque... Seguramente, seguramente. Si es por algo que tampoco no suelo ver mucho anime, me pego más con la lectura que con la visualización del producto. Tenemos Sailor Moon lo voy a dejar porque hay que tener una precisión. Claro, y también más dedicado a Shonen, también... O sea, ahorita mismo estamos un poco escasos a números unos, eso lo debo admitir, pero es porque también el fin de semana ha sido bastante arduo, ¿no? Dragon Ball 1 está siendo reeditado, Naruto actualmente se ha agotado, desde el 1 al 3 que ha salido se ha agotado. One Punch Man volumen 2, aunque también esta semana estamos recibiendo reposiciones de los primeros volúmenes. Fire Force también, que es una serie súper chévere, denle una checada si pueden en Amazon. ¿Y esto cuánto es tan? 29 soles. ¿Cuál es? Sí. One Piece, Dragon Ball, este es el Dragon Ball que hemos... Ah, mira. Sí, es el original, portado original, similar a la japonesa. Todo es la edición japonesa menos la traducción, ¿no? Claro. Entonces 29, tenemos Fairy Tail, Dragon Ball, One Piece. También Noragami, Your Lady in April. Hay una gran gama de géneros que está publicando México como tal, ¿no? Y estos también están... 29. 29. Esta sección parece de 29. Tienes drama, tienes un poco de shoyos por aquí, tienes el host club, por ahí creo que también lo vi, si no me equivoco, el libro de host club. Tienes Vampire Knight, tienes a tus monos y tus monas chinos, ¿no? O sea, para todos los gustos, o sea, está chévere, porque también están publicando Made in Abyss, que es una serie que siempre te demuestra, ¿no? Que no debes jugar un libro por su portada. Monitos chinos bien bonitos y tranquilos, pero cuando lees la obra te da un poco de miedo incluso. ¿Y esa Made in Abyss cuánto está? Esa está en 35, si no me equivoco. Mira, tenemos City Hunter, la que todos deben conocer más por la película de Jackie Chan. Aguante Jackie Chan, sí. Ah, exacto. Aguante Jackie Chan. ¿Y esta cuánto? Ese está en 73. 7-3. Sí, 7-3. Ah, mira, está acá. ¿Y cuántos volúmenes son en City? Ahí sí me agarras, porque sé que es una serie bien longeva. No tiene, no tiene. Sí, sí, Panini como te indiqué hace un rato no tiene un orden como tal, o sea, simplemente va publicando todo lo que tenga la serie como tal hasta que la termine. He visto ahí algo que a mí me emociona, dos mangas y creo con eso ya acabamos esta parte de este armario, de este... No sé cómo se pronuncia exactamente, corríjame, es Akira o Akira. 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 ¿Y es el precio que está aquí? Sí, 123 soles. Es la edición más similar a la japonesa ever de la vida. Y es un formato bastante bonito, es bastante grande y de hecho es muy similar a la japonesa. Tengo que dar hincapié en ello, porque en verdad no sueles ver muchas ediciones similares al formato original, ¿no? Menos en manga, porque en manga sueles ya tener o Panini o cualquier otro editorial que publique un papel blanco, ¿no? Mientras que ellos deciden optar por un papel mucho más básico, pero que le da un estilo bastante, bastante único a sus ediciones como tal. Y emocal, hay mucha gente que seguramente igual que yo ha visto primero la película, que es famosísima. Claro. Ahí tiene la oportunidad ahora de ya tener el manga, ¿no? Y son seis tomitos. Son seis tomos, ¿no? Ah, esto sí está precioso, una colección de... Bonita edición, sí. Sí, está hermoso. Está bien, otra que me parece que a la gente que quizás le haya gustado Akira, a ver, le pueda llamar la atención o quizás interesar, disculpas, no puedo, Ghost in the Shell, pero no sé si es de la película o es... Es del manga. Es del manga netamente, pero se me ha agotado el 1. Se me ha agotado el volumen 1 de momento hasta la... ¿Es de la película? No, o sea, la película es una adaptación del manga porque la obra es de los ochentas. De hecho, casi toda la explosión esto del Cyberpunk en Japón, o bueno, no toda, sino la más conocida deriva de esa época, ¿no? El principio de la tecnología, las computadoras, todo ese roche, lo recibieron los japoneses con este tipo de obras que cuestionaban esos nuevos conocimientos y tecnologías, ¿no? Ya sea Kira, ya sea Ghost in the Shell, ya sea obras de ese corte, ¿no? ¿Y este cuánto está? Este está en... ¿Es de la parte trasera? 58. 58, porque el primero está en 93. Que también es un tomo bastante bello, la verdad. 93 o 73, no recuerdo muy bien en este momento. Pero, tiene Smidinaries volumen 1 también, no sé, volumen 3, perdón. Del mismo corte, Cyberpunk, también tenemos... Es Flame, que es Flame, que ya tiene un poco más este corte estonista, y era autómata, ¿no? Ah, como el videojuego. Claro, como el videojuego y era autómata, pero tiene gore. Como no tienes idea, la verdad, no, a veces, ciertas tramas no tienen que ser muy complicadas de manera superficial, ¿no? Si no, todo está en los detalles. Había un... Desculpe que te interrumpa, ¿había una serie de anime que se llama Ergo Proxy? ¿Estoy mal yo? Claro, la que tenía para Noyandry como ending. Por eso lo recuerdo. Claro, tenía ese mismo corte, es cyberpunk futurista, ¿no? Del terror tecnológico, como se le conoce, principio de los 2000, principio de los 2000, finales de los 90, principio de los 2000, en el anime hay una explosión de ese estilo, ¿no? También con Lane o con... ¿Cómo se llama? Con Parano Alien, por ejemplo. Todas son así, de ese corte noventero, dos milero, ¿no? Y Blaine se ve reflejado, también. Solo que iba más pegada a la ultraviolencia, como tal. 88 soles cada volumen. Estas ediciones a mí me gustan, porque se ve, o sea, tienen una presencia, o sea, tú la... Sí, tú la pones en tu repisa, sí, tienen porte, Claro, tienen porte, son bonitas, son baratas, tienen una traducción bastante chévere, se ve regionalismos, por sobre todo, que se ven bien, o sea, se ven bien, cuestan barato y tienen buena calidad también, ¿no? tienen las 3B como tal. Para ir finalizando, lo voy a... dejar acá con cuidado, no sé, qué cuidado. ¿Eso es Inuyasha? Sí, pero... Ah, bueno, pero solamente para mostrar quizás alguna Inuyasha tenemos. Claro, también está Inuyasha, ¿no? Los primeros volúmenes van a salir reeditados en Ibrega también. Qué bueno. Van a publicarlo en un formato similar a esto, a lo que te mostré de vistas. Claro, ¿y cuánto está este Inuyasha? Ese está en 65, 55, en ese rango. No recuerdo muy bien el precio de esa edición. Este es otro clásico de los 90, Inuyasha. Déjame confirmarte. Sí, 55. ¿Dónde está? Acá el camarógrafo del monje Miroko. Ah, fanático. Sí. Y mira, tenemos acá ya para ir... Bueno, con esto creo que acaba el tema de mangas que, por lo que te escucho comentar, ha tenido una aceptación bastante positiva porque veo que muchas ediciones ya se agotan, entonces hay... ¿no? Sí, los primeros volúmenes son los más solicitados como tal, ¿no? Pero siempre hacemos reposiciones, así que compensamos, ¿no? O sea, vota un número, pues lo volvemos a traer y así, tozudamente, tozudamente siempre. Tenemos ahí a Saitama, One Punch Man, es el mismo de allá, ¿no? Claro, pero esta es la edición de Panini Argentina porque Panini no solamente está en España y en un solo país, sino también están en Argentina, ¿no? Ahí tenemos One Punch Man. Tenemos Naruto, lo que me decías que se había agotado, ¿no? Claro, esta es la edición argentina también. Este sí está 35 soles. ¿35? 35. Perdón, debo corregirme también, el One Punch Man también está 35. One Punch Man, entonces 35. Sí, los de Panini Argentina están en ese rango, ¿no? 35 es la gran mayoría. Y también tenemos Yu-Gi-Oh, que también están que lo lanzan nuevamente. Pero como Panini no tiene un orden como tal, no tiene un cronograma de cuántos volúmenes van a ser, pues es todo. Queda esperar, queda esperar a ver cuántos volúmenes van a tener en esa edición. ¿Y ese Yu-Gi-Oh cuánto está? Está en 60 soles. 60. Claro, acá abajito tenemos lo que ya vendría a ser los nuevos relanzamientos de Salvat, ¿no? De hecho, tenemos de todo un poco. ¿Tenemos? Disculpe, para ir acabando este manga. Pokémon, ¿no? Pokémon. ¿Y este cuánto está? Este está en 35 también. ¿Este es del juego? ¿Del videojuego? Sí, es de los primeros mangas que salieron en base a los juegos de los noventas antes de que Pikachu fuera una revolución a nivel infantil, ¿no? porque todos los niños de los noventas en adelante son fanáticos de Pikachu de una u otra manera. Tenemos esto, claro, ¿no? Estos que son más basados en videojuegos, nuevamente, videojuegos. Fire Force me mencionabas, ¿no? La Fire Force 1, que también, que en la edición argentina sí lo tenemos disponible. ¿Y ese cuánto está el Fire Force? 35 salas también. Tengo Banana Fish, que actualmente solo me queda el volumen 3, que ahorita mismo ya estamos esperando la reimpresión del 1, porque se agotó. En Argentina, ni siquiera acá, sino en Argentina se agotó. Kaguya-sama, Takagi, la maestra de las bromas, que son historias más para distender. NTR, que yo no lo voy a decir, pero ahí en los comentarios seguramente va a hacerse el marisabidillo. Porque siento que dice trap. Sí, it's a trap, it's a trap, my friend. Ok. Claro, es que sí, son series que a veces me sorprende que las editen en físico. Y luego tenemos ya lo que vendrían a ser las colecciones de Salvat, que son ya... Estas ya son colecciones de cómics. Colecciones netamente dedicadas a lo que vendría a ser DC o Marvel, o Bando Superman, o los personajes de todo el universo Marvel como tal, porque hay diferencias, hay diferencias. Tapa Negra, por ejemplo, que solamente es evocada a los eventos más grandes de Marvel. Tapa Roja, que es para cada personaje del universo Marvel. DC, que también aplica la misma lógica de la tapa negra. Y Bando Superman que se dedica a elogiar a los dos más conocidos de la empresa que no se venden. ¿Y estos cuántos están de costar? 50 soles, 50 soles, pero he de acotar que se está relanzando una colección bastante chévere que lleva bastante tiempo con nosotros también, que es la tapa negra. Estas se están volviendo a su precio original de 39.90. Y hoy día nos ha llegado, mejor dicho, hoy día en la mañana partimos el último lanzamiento, nos adelantamos hasta el diseñito del periódico y ya los tenemos aquí, que vendría a ser el tomo de Marvel que está por allá. Los que están allá, Claro, el Marvel, que es el de aquí. Ese es el de hoy día. Bueno, el día miércoles, ya no me dice qué fecha es, creo que 4, si no me equivoco. Pero es 4, 4 de agosto, ¿no? Pero 4 de agosto ya tenemos el Marvel como tal, ¿no? También una selección de cuentos Disney, por si... ¿Y eso también está igual? Claro, 39.90. Sí, claro, se están relanzando, se están relanzando y es lo chévere, ¿no? Porque algunos no pudimos siquiera tener los primeros diez tomos de esa colección. Tenemos cuentos Disney y estos formatos de coleccionables que van más allá del cómic, ¿no? Si no, ya hablamos de lecturas, esto del estilo de Julio Verne o si quieres aprender un poco de historia también tenemos La Caja de Pandora y libros de ese corte de mitología, ¿no? Lo que te mencionaba de Dragon Ball a color por esta zona. Eso es lo que hemos visto en la Argentina de la parte externa. Me metabra en Aybaba. Dragon Ball sí es súper querido en Latinoamérica, como sabrás. Todos somos fanáticos de Dragon Ball en cierto aspecto, por más que, digamos que no. Y Argentina se dio la chambota de reeditarlo todo, pero todo, o sea, todo Dragon Ball. Hasta Majin Buu. Hasta Majin Buu. ¿Y esto cuánto está? 75 soles cada volumen. Oye, pero esto se ve acá. ¿Y pesa? Sí, es tomodoble, un papel bastante más denso que el habitual de las ediciones Tacobón, incluso de otras ediciones españolas y demás, ¿no? Quería que veas, mira, está bonita esta edición. Está de acá, en la portada me gusta. Está ahí, Bávidi, Dabura y el Cocoon. Y el Cocoon. El Cocoon. El Cocoon, claro. Queda acá, ¿no? Y ustedes lo tienen, ¿tienen todo o casi todo? Sí, la saga de los Saiyans principalmente ha sido la más solicitada. No sé qué pecs, no sé qué onda, no sé qué pasó, no sé en qué momento decidieron que Raid sea un personajazo y lo han empezado a comprar, además no podrían, no hay siquiera esta saga de los Saiyans, no podría mostrar ningún volumen porque no los tengo. Pero la saga de Piccolo recién está terminando. En Freezer también es la más solicitada, actualmente no la tengo completa, solamente tengo Cell y Majibu, como tal. A través de por el anime, ¿no? En el anime creo que todos tienen más cariño por la saga de los Saiyans y lo de... Bueno, Z, ¿no? Principalmente Z, porque el origen es chévere, pero es criticable porque lo hemos visto censurado. Pocos somos los que hemos visto Dragon Ball sin censura desde el principio. Claro, pero tengo entendido que mucha gente también de frente se pasó al Z. Yo sí he visto todo, o sea, como casi la mayoría pero he visto que mucha gente empezó con Z. Claro, cuando lo pasaban hasta la Torre Carín y después repetían y lo poco. Claro, todo el tiempo, no bucle. Bucle de los únicos 45 capítulos que he adquirido Canal 5. Y por acá tenemos más ediciones de este corte de Panini también. Son Panini México, pero los de aquí tienen estos particularidades bien chéveres que son ediciones mucho más caletos, o sea, tienes Conan de los primeros volúmenes, Beauty, que es historia independiente, adaptaciones de Warcraft, esta general historia que es Contra Natura, Martha Washington, o sea, son personajes mucho más no tan mainstream, ¿no? O obras que también pasan desapercibidas porque no son tan llamativas a nivel visual o del escritor, ¿no? Que son eso como Miller o con Darrow o como Jason Aron y Steppels aquí, ¿no? En esas obras acá abajo. También tenemos una sección peruana. Ah, mira, a ver. IAR, también esto, Short Stories que también es esto nacional, Telepatía que va de la mano de Azúcar Amargo que son obras y fanzines netamente nacionales. Caimán también que es esto de un pataza mío, Álvaro Mallorca. Sí, no, se hizo mi pataza solamente porque bajaba a la tienda y no sabía que era autor hasta hace poco. ¿Y él personalmente es el que le trae el cómic? él viene porque le gusta, ¿no? Le gusta la movida, le gusta lo de la autopublicación a pesar de tener esto una publicadora como tal, ¿no? Conexión que también es recopilación de relatos nacionales, esto, Caracales del Jardín que no recuerdo el nombre del autor, soy malísimo para los nombres, pero que últimamente él ha estado viendo haciendo mucha actividad de esto social, ¿no? y haciendo dibujos en la calle también, incluso, Javi Hijo del Diablo, Limachán que es un clásico de la sátira nacional, Limachán. ¿Y estos cuántos están? Claro, están de 10, 15, 30 soles en caso de que me le dicen nueva, ¿no? 10 soles. Dependiendo, ¿no? Claro, el punto es incentivar, ¿no? Que haya movimiento nacional porque, por ejemplo, tienes una obra tan independiente y personal como la que vendría a ser Caracoles del Jardín y de la nada, pues toma, ¿no? Comic Mainstream de la mano de Cachina Comics que también es una editorial que está naciendo acá en Perú, ¿no? Con buenos artistas como Domenico Pagano o Luis Morocho, ¿no? Y la escena nacional ha crecido en los últimos años. Ha crecido bastante, pero sigue siendo como cualquier cosa que nazca dentro de nuestro, nuestra propia cúpula limeña, ¿no? O sea, crece, pero a un paso muy, muy lento. Hay que darle más incentivos, ¿no? Y debe ser bastante difícil también, ¿no? El tema también de la publicación, ¿todo? Sí. O sea, por ejemplo, a ver, te indico. Caimán nació en este formato blanco y negro, originalmente, diez luquitas, se hizo un poco maniado entre los patas, pasamos la voz, se pasaron la voz y Álvaro consiguió una editorial. Y aún así sigue sin tener un, esto, ¿cómo decirlo? No lo suelen, esto, pasar tan masivamente, ¿no? Todavía. No hay tanta difusión de su trabajo. Claro, no hay tanta difusión todavía, pero eventualmente sucederá, ¿no? Trabajo duro, nada más. Entonces, como te comentaba, hay mucha gente que quizás vea el video y no está en Lima y lamentablemente, pues, este tipo de tiendas de cómics, incluso de videojuegos, en fin, y no toda esta, exacto, no tiene la posibilidad pues de acudir presencialmente. ¿Cómo es el tema del delivery para quizás las ciudades fuera de Lima? Ya, a ver, manejamos esto, lo que vendría a ser Olva y Flores como tal, ¿no? Hacemos esto, envíos en base al peso, en base a la cotización que nos brinda la misma, esto, el mismo courier, ¿no? A nivel, a nivel ciudad, tenemos un courier propio, que también esto tiene un margen de horas de trabajo, y principalmente eso, tío, o sea, sí hacemos envíos para todos lados del país, solamente que hay que coordinar, hay que coordinar por internet. ¿Y dentro de Lima también? Sí, claro, sí, dentro de Lima también, todos los días, de hecho, todos los días tenemos pedidos, de hecho, es lo que más nos vuelve locos, para tratar de cumplir con toda la demanda, ¿no? Que supongo que habrá crecido en cierta medida por el tema de la pandemia, ¿no? Sí, bastante, ha crecido bastante. ¿Y cómo hacen las personas para ver tu catálogo? ¿Cómo vas a renovar tu catálogo? ¿Hay una página web? Sí, tenemos Instagram, Facebook, y también tenemos un canal de YouTube que actualmente está un poco inactivo, pero dentro de poco va a volver, volver más esto, tal vez hasta reseñas y cositas chicas por ahí, ya iremos avisando con un tiempo debido en las páginas, pero eso, tenemos Facebook y tenemos Instagram, usualmente publicamos todo, todo lo que llega, todo lo que, en las promos que van a salir, todo lo que, las preventas y demás cositas de ese estilo. Bueno, entonces ya saben, tenemos aquí, tienen las redes sociales, igual lo vamos a colocar en el video para que la gente que vea, pues este video pueda consultarlo a ustedes directamente, ¿no? Seguramente habrá cosas que les ha interesado, sobre todo en el aspecto del manga, que es algo que a mí me han pedido bastante los suscriptores que son afines al tema japonés, entonces seguramente tendrán, vamos a poner las redes sociales y pues te agradezco, pues Walter, por habernos recibido porque es un poco complicado a veces que las tiendas acepten por un tema, pues de, bueno, de reserva, con sus productos y sus precios. Muy bien agradecerte y agradecer a Cabane Comics por habernos cedido un poco de su tiempo para hacer este video. Gracias, ¿no? Igualmente. Chévere, tío. Chévere, tío. Teター OHEN Chévere, tío. Chévere, tío. Chévere, tío. Gracias por ver el video.